Desde la TV Pública y para todo el país, suena la cancioncita Una cancioncita más, no me vas a decir que no Una cancioncita más, no te voy a decir que no Si bajaste para venir desde lo alto de ese cerro Si cruzaste para llegar los recuerdos de aquel amor La noche no va a alcanzar, por eso canto esta canción La noche no va a alcanzar, es lo eterno de la canción Como un capucho guardarás un pedazo de eternidad Al ladito del corazón, latiendo para no olvidar Una cervecita más, no me vas a decir que no Otra cervecita más, no te voy a decir que no Si bajaste para sentir otra vez lo que es el amor Si dejaste todo al partir y ahora solo es una canción Canta, cántala por las mañanas, recuérdala como es Canta el compás del latino para florecer, para florecer Llévala siempre contigo, no la dejes apagar Canta el compás del latino para iluminar, para iluminar, para iluminar Ya ven esa palmita, en ritmo de sesha, y dice sesha, 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 sesha Canta, cántala por las mañanas, recuérdala como es